Aquí tenemos a mi compadre intentando ver su carita No puedo sacar la cocina Echa de tu madre Es que no quiero manchar el pantalón Echa de tu madre Me pasa pura agua difícil Este va a tomar uno Me pasa pura agua difícil Jajaja Qué más otra sugerida ya Le gustaron codora Jajaja 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 Compañero Compañero, mire pa'ca ¿Cómo están sus caritas? Esa es buena hueá Te voy a tirar por ahí ¿Qué tal lindo comiendo su carita? Es uno más uno Son dos Para eso me compras, soy con gripe Ahí te va a costar más poco Son más chicas las hueá Un chocoso Un chocoso Bueno, eso ha sido todo Mi compañero comiendo su caritas ¡Tin!